versículo 11, o sea una parte de las escrituras, como todas las partes de las escrituras que son muy importantes y tienen muchas cosas que enseñarnos, lavado es el nombre de Jesús, amén dice así en el nombre del Señor Jesucristo, si lo tiene hermanos, Jeremías capítulo 29, versículo 11 lo van a estar proyectando también, va ahí en la pantalla, amén, lo tiene, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo os iré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje dice el Señor y os haré volver al lugar de donde os hice llevar gloria al Señor Jesucristo tome su lugar hermanos, alabando al Rey y aquí está el Señor hablando al pueblo de Israel y dice, yo tengo planes para ti si, dice planes de bien y no de mal va, pensamientos, está hablando de los pensamientos está hablando de la voluntad de Dios que Dios tenía para su pueblo y así como el Señor tiene una voluntad para cada uno de nosotros en esta ocasión Él estaba hablando de su voluntad que tenía para su pueblo y eran planes de bien eran pensamientos de bien y no de mal eran pensamientos de paz y dice, es para darlos el fin que todos ustedes esperan si, que bonito es que el Señor tiene planes para nosotros alabado es el nombre del Señor el problema está en que nosotros no nos queremos meter en los planes sabe que esto está hablando de la voluntad de Dios la voluntad de Dios la podíamos dividir en tres partes o inclusive cuatro pero vamos a ver tres la primera parte de la voluntad de Dios se conoce como la voluntad soberana de Dios es decir, que lo que Él está establecido en los tiempos y de la manera en que se tiene que cumplir todos los tiempos la historia inclusive el llamado a todas las gentes y a todas las naciones es la voluntad soberana de Dios y la voluntad soberana de Dios se va a cumplir sí o sí o sea, no hay manera de que se quiebre eso es algo que se va a cumplir porque Dios así lo estableció y así se va a cumplir sí pero está la otra voluntad que es la voluntad la voluntad de la moral que es lo que conocemos nosotros como los mandamientos de Dios esa es la voluntad de Dios para con nosotros amén pero esa constantemente está siendo quebrantada esa voluntad porque no siempre se cumple en su mayoría no se está cumpliendo y está la otra que es la voluntad individual que Dios tiene para cada uno de nosotros eso es otra cosa sí también eso está siendo quebrantada entonces o hacemos la voluntad de nosotros o hacemos la voluntad de Dios sí y dice la Biblia que Él tiene para cada uno de nosotros así como lo está diciendo al pueblo de Israel yo tengo unos planes para ti como nación el Señor tenía planes para el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no quería sujetarse a la voluntad de Dios que Él tenía para ellos constantemente estaban quebrantando la voluntad de Dios y estoy hablando de la voluntad individual como nación ahora yo estoy quiero enfocarme en la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros para cada uno de nosotros el Señor ha establecido un plan alabado es el nombre del Señor Jesucristo y dice Isaías 55 versículo 8 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice el Señor como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos más que vuestros pensamientos deje ver que vea usted hermano que lo que el Señor tiene para nosotros es algo maravilloso es algo glorioso es bueno pero nosotros no lo alcanzamos a ver porque los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y su pensamiento es más alto que nuestro pensamiento y Dios tiene planes para tu vida y Dios tiene planes para mi vida pero nosotros no queremos ceder nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios que tiene para cada uno de nosotros y déjame decirte yo no sé por qué no confiamos en Él por qué no confiamos en Él mira Isaías 46 versículo 9 dice acordaos de las cosas pasadas dice desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí está diciendo el Señor versículo 10 que anunció lo porvenir desde qué desde el principio y desde la antigüedad lo que aún que cosa no era hecho que digo y mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero oiga si el Señor sabe todo antes de que acontezca por qué no confiar en Él si lo está viendo tú hasta dónde puedes ver hasta dónde sin embargo Dios puede ver más allá donde tú no puedes ver Él lo conoce antes de que acontezca Él lo conoce todo cómo no confiar en Él miren ustedes conocen el GPS si ahí está el GPS va y este usualmente nosotros ponemos el GPS porque queremos ir de un lado a otro si suponiendo aquí tenemos esto en el verde usted está localizado y luego pone un lugar determinado donde usted quiere llegar y el GPS le va a dar la ruta más conveniente en ese momento si se ha fijado que el GPS en vez de dar una ruta luego le da otra ruta porque depende del tiempo porque tiene que ver el tráfico y todo lo que está aconteciendo en ese momento déjame decirle algo que el GPS no conoce el futuro el GPS solamente sabe lo que está aconteciendo en ese momento si y nosotros le confiamos al GPS aunque no siempre va porque a veces nos salimos de la ruta ah pues déjame decirte que el Señor así como cuando uno pone el GPS Dios individualmente para cada uno de nosotros Él ha establecido un camino para seguir individualmente si aquí está el hermano va y dice el Señor mira tú vas a casarte con fulana vas a vas a tener hijos si y Él estableció una ruta y un plan para ti para que un día llegues al fin que todos nosotros decíamos que es estar con quien con Dios porque si usted quiere irse al infierno entonces se equivocó aquí no están los que quieren ir al infierno aquí estamos nomás los que nos queremos ir a morar con nuestro Dios amén entonces Dios establece una ruta para ti y nosotros constantemente nos estamos saliendo de lo que Dios estableció para nosotros les voy a poner un ejemplo la voluntad soberana de Dios es el llamado de Dios que te hizo a ti para que tú vinieras a ser cristiano ahora ya nosotros obedecimos la voluntad de Dios soberana que es el llamado que el Señor nos hace y tú y yo venimos a ser cristianos ahora la voluntad moral de Dios es que si el que ya está casado ya está casado ya no estamos hablando de los que no están casados la voluntad de Dios moral es que se casen con uno que esté aquí en la iglesia porque dice que no se pueden unir en yugo desigual cierto no es cierto si ahora ya está también esa la voluntad moral vamos a obedecer a Dios en la voluntad soberana ya le hicimos caso venimos para que para venir a ser cristianos hijos de Dios ahora vamos a obedecer la voluntad moral de Dios que es que nos tenemos que casar con uno de la iglesia pero ahora con cual de todos esa es la voluntad individual si lo está viendo la voluntad individual es que ahora tú tienes que pedirle señor con cual es que hay muchos pero con cual pero es que yo quiero estas hijas pero no te conviene y ahí están los muchachillos escogiendo lo que ellos quieren sin saber que no les conviene si lo están viendo y hay veces las mejores opciones que nosotros tenemos hermanos nos equivocamos no a veces casi siempre nos equivocamos porque no confiarle a Dios nosotros tenemos una visión limitada hermanos déjame decirle tenemos una visión limitada a ver si me puedo poner la imagen hermano donde está la imagen satelital y la imagen de lo que uno puede ver ahí está nosotros somos como esto como lo que está aquí no más alcanzamos a ver hasta aquí cierto pero el GPS alcanza a ver más vuelvo a decir que el GPS está limitado a comparación de lo que Dios sabe tú no más ves hasta lo que estás viendo aquí pero el futuro tú no lo conoces sin embargo Dios lo conoce y él quiere guiarte por lo mejor o sea él ya estableció una ruta para que tú llegues al destino que tú quieres la esperanza que tú tienes un día poder estar con él para alabarle y glorificar su nombre pero constantemente nosotros nos estamos desviando de la voluntad de Dios el conocimiento de Dios es ilimitado hermanos el GPS que usted sabe que es lo que es el GPS Global Position System pero en el español dice GPS eso quiere decir guía para salvación este es el GPS de Dios guía para salvación ¿sabe cuál es el GPS de Dios? la Biblia y su Espíritu Santo él nos dio la Biblia su palabra y nos dio su Espíritu para guiarnos ¿cierto o no es cierto? sí las dos cosas el GPS lo saquearon de la Biblia sabía porque el GPS le da el mapa pero también le dice una vocecita que le está diciendo dale vuelta dale vuelta así también el Señor tenemos la palabra de Dios y también el Espíritu de Dios que nos está guiando sí, sí está igualito nomás que el GPS de Dios es perfecto hermano él conoce inclusive él programa tu viaje de acuerdo a tus a tus condiciones él si considera tu capacidad si estamos hermano y él establece una ruta que nosotros deberíamos de seguir hermano porque porque nuestro Dios es infinitamente sabio todo bueno pasan las cosas y él ya las conoce hermano él ya dijo que es lo que va a acontecer y eso acontece como no confiar en él si estamos pero en veces nosotros en lugar de confiar en nuestro Dios seguimos seguimos haciendo nuestra propia voluntad y es triste va mira lo que dice ahí Mateo capítulo 6 Dios es bueno hermanos amén Mateo capítulo 6 y versículo 9 esto es Jesús hablando a sus discípulos les dice vosotros pues que oraréis así Padre nuestro que estás hermanos los cielos santificados sea tu nombre venga hágase tu voluntad como en el cielo así también donde hermanos en la tierra fíjese bien la oración de Jesús fue les dijo a sus discípulos no para que la repitieran sino para que tuvieran en consideración lo que él está diciendo en esa oración que cuando lleguemos a Jesús lleguemos y nos postremos delante de él y empecemos a adorarle reconocerlo como nuestro Padre Celestial como nuestro Hacedor como el Rey el dueño de los cielos y la tierra como el Todopoderoso y después dicen venga que cosa venganos tu reino y dice y hágase tu voluntad esto va junto hermanos cuando tú le pides al Señor que venga a su reino es para que tú hagas la voluntad de él porque le está diciendo tú eres mi Rey y tú eres mi Señor amén y cuando tú le dices tú eres mi Rey tú eres mi Señor entonces que lo que nos queda hacer a nosotros solamente que su voluntad y eso lo tenemos que hacer diario todos los días decirle Señor que se haga tu voluntad pero no más de labios tenemos que estarlo diciendo de corazón y aceptando que realmente se haga la voluntad de Dios quiero que vaya ahí enseguida hermanos en Lucas capítulo 22 versículo 42 alabado es el nombre del Señor aquí está nuestro Señor Jesucristo en el monte de las de las olivas vean el Jexemaní y él está orando al Señor y dice el versículo 42 dice diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino que hermanos sino la tuya así dice y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo que bonito aquí el Señor nos está mostrando hermanos que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios porque hay dos voluntades está la nuestra y está la voluntad de quien de Dios Jesús le dice que no se haga mi voluntad sino que se haga que cosa tu voluntad Señor él dijo hay que orar así y él lo vivió él hacía la voluntad única y exclusivamente de Dios aunque él era Dios como hombre él aprendió a obedecer en Jesús es lo que muchos no entienden que en Jesús estaban las dos naturalezas la naturaleza divina y la naturaleza humana él era Dios totalmente pero también era hombre y como hombre tuvo que aprender a obedecer y como hombre Dios le había trazado un plan para que él lo viviera y él estuvo viviendo siempre de acuerdo al plan o a la voluntad de Dios que Dios tenía para él y aquí la oración dice si es posible pasa de mí esta copa esa era la voluntad de quien de quien santo Jesús a quien le vine a pregar era la voluntad de él como hombre verdad él no quería sufrir como hombre si dice si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga que mi voluntad sino que sino la tuya y cuando tú aprendes a hacer la voluntad de Dios siempre el Señor te va a estar alentando siempre el Señor te va a estar confortando el Señor le dijo verdad se haga tu voluntad dice que se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo que bonito Juan capítulo 6 versículo 38 dice porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió esto fue lo que dijo Jesús que él vino a hacer la voluntad del que le había sido enviado alabado es el nombre del Señor Jesucristo que importante hermanos que tú y yo aprendamos a vivir siempre conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida cuando Jesús hacía siempre la voluntad dice la Biblia en una ocasión dice que con sus discípulos que iba a ir otra vez a Galilea y cuando iba para allá dice que venía desde Judá y dice que tenía que ir allá y dice y me era necesario pasar por Samaria si se acuerdan cuando se encuentra con aquella mujer samaritana pero yo me pongo a ver el mapa y digo pues de donde estaba el Señor Jesús para irse para allá no necesitaba pasar por Samaria pero él dice me era necesario pasar por Samaria la Biblia dice que llegó allí y platicó con aquella mujer y luego dice que sus discípulos se fueron a donde a traer comida dice aquí te queda Señor nosotros vamos a ir a traer comida y ahorita venimos y el Señor tiene una conversación con aquella mujer y dice que regresan sus discípulos para ofrecerle de comer al Señor y le dice Señor yo no tengo hambre y ellos empezaron a decir a lo mejor alguien le trajo de comer por eso es que no tiene hambre por los que fueron a traer la comida eran aquí de sus discípulos Jesús se quedó en el pozo de Jacob y dice la Biblia en versículo 34 de Juan capítulo 4 dice y Jesús les dijo mi comida es que haga que la voluntad del que me envió y que acabe su obra si lo está viendo el hacer la voluntad de Dios para nuestra vida trae fortaleza trae aliento te alimenta bendito es el nombre del Señor y ahora podemos entender porque el Señor dijo me es necesario pasar a Samaria porque porque el Señor estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera en su vida era la voluntad de quien de Dios aquí lo está diciendo porque el hacer su voluntad me alimenta es mi alimento si el Señor me dice ven para allá yo voy para allá si el Señor me dice ven para acá yo voy para acá porque voy a hacer su voluntad y cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios el Señor te empieza a fortalecer el Señor te empieza a dar fuerzas para seguir adelante y cuando llega la noche hermano tú te vas a ir a dormir tranquilo tal vez no tengas ni un quinto en la bolsa pero vas tranquilo porque hiciste la voluntad de Dios bendito es el nombre del Señor y vas a poder decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tu Señor me haces estar confiado después de que hacemos la voluntad de Dios el Señor trae fortaleza tranquilidad trae paz porque hemos hecho lo que Dios nos ha mandado que bonito alabado es el nombre del Señor siempre los discípulos hermano déjeme decirle ellos siempre se movieron haciendo la voluntad de Dios y quiero que vea allí Hechos capítulo 18 versículo 21 alabado es el rey amén que bueno es el Señor dice el apóstol Pablo dice sino que despedido de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene pero otra vez volveré a vosotros si que si Dios quiere y zarpó a Éfeso fíjese bien que el apóstol Pablo hermano no se movía si lo tiene no se movía sino en la voluntad de Dios si lo está viendo dice si Dios quiere usted va a leer en todas las cartas que siempre el apóstol Pablo dice yo voy a ir a verlos a ustedes si Dios quiere si Dios quiere si es la voluntad de Dios yo voy a ir y mucha gente dice bueno es que si vivo es la voluntad de Dios y si me muero es que no era la voluntad de Dios no, 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 no usted hace muchas cosas viviendo que no son la voluntad de Dios y no se muere si no, no esto es otra cosa es cuando Dios te habla a tu vida y te empieza porque tú te empiezas a poner en las manos de Dios y le dices de corazón te entregas totalmente así como decía el canto en totalidad a ti rindo alma y corazón totalmente Señor yo quiero hacer tu voluntad yo quiero hacer tu voluntad moral tu voluntad también individual lo que tú tienes para mí yo quiero hacerlo yo no quiero faltarte Señor que es lo que tienes para mí yo lo quiero hacer fíjense lo que dice ahí en Hechos capítulo 16 ahí enseguida un poquito para atrás Hechos 16 lavado es el rey amén Hechos 16 6 dice y en y otra vez atravesando Frigia y a la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo habrá la palabra en Asia quien se los prohibió hermanos eh el Espíritu Santo y luego dice el versículo 7 y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu Santo otra vez no se los permitió si si lo están viendo hermano y pasado junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos y cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia donde por cierto tanto por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos que cosa el Evangelio que bonito hay cosas inclusive que parecen buenas pero que si Dios dice no no la hagas vas a ir y vas a perder el tiempo hermano y te va a ir como en feria si me explico pero cuando Dios cuando tu te pones en la voluntad de Dios lo que el trazó hermano el va a abrir las puertas todo lo que hagas hermano va a ser prosperado va a ser bendecido porque Dios esta contigo el apóstol Pablo dice que su deseo era que ir a predicar no quería ir a los bailes no quería ir a las fiestas no quería andar de mundanomba que no hermanos quería ir a predicar pero el Espíritu Santo le prohibió y luego quisiera predicar a otro lado pero el Espíritu Santo le prohibió hasta cuando vio la visión hijo entendió oh este es el llamado de Dios el Señor quiere que vaya para allá y déjame decirte que fueron prosperados si lo esta viendo hermano que importante es cuando tu y yo aprendemos a andar en la voluntad de Dios para nuestras vidas ya deja de estarte moviendo como chivo sin mecate sabe que que en ocasiones nosotros no consideramos lo que Dios tiene para nosotros nunca le preguntamos que trabajo tienes para mi es este tu voluntad Señor si me explico hermano si porque hay veces que tal vez tu dices este trabajo esta muy bueno hermano voy a ganar un billetal y sabe pues si pero agarrando el billetal te vas a ir al infierno y ese no es el plan de Dios para ti porque Dios te conoce es mejor llegar sin billetes pero al cielo que con muchos millones al infierno ahí le dice que gana el hombre si granjea todo el mundo y pierde su alma que recompensa dar al hombre por su alma si lo esta viendo que importante que importante que importante que en todo tiempo estemos nosotros pidiendo al Señor Señor ayúdame enséñame a hacer tu voluntad cuando nosotros hermanos no hacemos la voluntad de Dios mira lo que dice Efesios capítulo 5 y versículo 15 alabado es el Rey amén Efesios capítulo 5 versículo 15 dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando que viene el tiempo porque los días son malos por tanto no seas insensatos sino entendidos de que hermanos de cual sea la voluntad del Señor hay veces que nosotros perdemos tiempo hermanos tan valioso en nuestra vida porque no hacemos la voluntad de Dios porque no queremos investigar cual es la voluntad de Dios y eso es una necedad tal vez si le pedimos al Señor que no quieres que yo haga Señor pues ve para allá mi hijo y el Señor te está cortando tiempo es como el GPS que te está evitando el tráfico que se está evitando los problemas y Él los conoce y Él te conoce a ti además Él sabe donde tienes tus debilidades y donde puedes caer y donde te puedes atrasar y donde te puedes perder y es por eso que Él empieza a guiar tu vida de una manera que Él quiere que llegues a ver un día Él si estamos hermano y perdemos el tiempo ¿por qué? porque nos comportamos como necio porque no fíjese bien lo que dice el 17 por tanto no seas insensatos no sean necios sino entendidos sean sabios de cual sea que cosa la voluntad del Señor hay que investigar siempre Señor ¿qué quieres? si no está viendo eso te va a ayudar a guardar tiempo ¿cierto o no es cierto? te va a ayudar hermano en una ocasión yo no le hice caso al GPS ay, ay, ay ¿para qué hice eso? si les ha tocado eso a ustedes hermano que puse la ruta hasta Utah desde ahí de Victorville iba a pasar Barstow puse el GPS nomás para saber ya me habían dicho que Freeway tomaba y yo le puse el GPS y me dijo 10 horas ya sabía yo que más o menos 10 horas era para Utah ok 10 horas vamos de repente el GPS se puso 24 horas dije ¿qué? oye este se descompuso me dijo que 10 horas y ahorita que es 24 y yo seguía avanzando dije lo volví a quitar lo volví a prender y me marcaba 24 horas el GPS ¿cómo? y luego de repente me empieza a indicar que me salga en el desierto era pasado Barstow que me saliera en el desierto una salida del desierto dije este está loco si el camino le falta mucho y no le hice caso pues no le hice caso y me quedé atorado en el tráfico se fue hasta 24 horas hermano porque iban a abrir la carretera no sé si en 16 horas o en 8 horas iban a abrir la carretera había pasado un accidente y ella el GPS me estaba tratando de evitar eso y me estaba sacando a una parte del desierto para irme por el desierto un costado de la carretera y salir más adelante del tráfico pero yo no le hice caso y me quedé atorado ahí en el freeway por una hora y cacho si me explico una hora y cacho porque allá había una salida y nos empezaron a sacar y por donde cree que me tuve que ir por el desierto por donde yo no quería para poder ir a Utah si estamos a veces lo mismo nos pasa en el camino del señor que el señor nos dice por ahí no mi hijo vete por acá no, 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 no ándale pues ahí pasamos problemas pasamos contratiempos y muchos de los problemas que nosotros estamos teniendo hoy en día no son porque Dios quería que los tuvieras es por tu necedad de no hacer la voluntad de Dios si lo ¿por qué el señor a mí? ¿por qué no me preguntes? pregúntate tú no haces caso si estamos y a veces nos salimos de la ruta que Dios nos ha establecido y el señor nos está ya me, ya me hijo vuelve 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 así como el GPS cuando te sales y dices está loco este no sabe nada y hay veces que hasta lo apagamos cierto o no es cierto de que que vos trae en su GPS hermano de mujer o de hombre les gusta que los mande la mujer yo le puse de hombre para que nomás se oiga la de aleluya siempre estamos hermanos no haciéndole caso a Dios si si lo está viendo ahora dejen vea romanos capítulo 12 alabados en nombre del señor jesús que bueno es el señor amén romanos capítulo 12 versículo 1 pues buena gloria a Dios hermanos a Dios es bueno amén dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto que cosa racional fíjese bien dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo un sacrificio era que tenían que matar al animal si o no para poderlo presentar en el altar tenían que matar tenían que sacrificar al animal pero ahora el señor nos está pidiendo un sacrificio vivo o sea algo tiene que morir y algo tiene que vivir si lo está viendo hermano porque es un sacrificio un sacrificio es que hay que matar algo hermanos pero algo tiene que estar muerto y algo tiene que estar vivo y sabes que lo que tiene que estar muerto es tu yo tu voluntad y que se empiece a ser la voluntad de Dios que dejes morir tu ego tu egoísmo tu autosuficiencia porque nosotros hacemos nuestra propia voluntad porque nos sentimos autosuficientes no, 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 no señor tú no sabes yo sí sé y empezamos a caminar como a nosotros nos pega la gana si o no es así si y dice aquí dice versículo 2 nos conforméis a este siglo o sea no vivas como este mundo porque este mundo es egoísta este mundo vive de esa manera hermanos ellos hacen lo que ellos les pega la gana no le preguntan a Dios dice sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento es decir empieza a cambiar el ser interior empieza a estudiar la palabra de Dios aliméntate con ella cambia para que comprobéis cual sea la que cosa hermanos la voluntad de Dios agradable y que más y perfecta la buena voluntad de Dios agradable y perfecta pero no vamos a poder experimentar la voluntad de Dios mientras no nos sacrifiquemos porque porque siempre vamos a estar queriendo hacer que nuestra propia voluntad cierto o no cierto hermanos y déjeme decirle que estos son mire Santiago capítulo 4 y versículo 13 yo no sé a quien vine a hablarle pero pero yo creo que alguien ¿verdad? lavado es el nombre del Señor Jesucristo Santiago capítulo 4 versículo 13 dice así hay mucha gente hermanos vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y que cosa hermanos y ganaremos ahí entre sus planes estaba Dios hermano no si lo está viendo esta gente no no pregunta no pregunta por la dirección de Dios ellos son los que dicen vayamos y hagamos y trafiquemos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro hay gente así si va fíjese el versículo 14 cuando no sabéis lo que será mañana porque que es vuestra vida ciertamente es nebrina que aparece por un poco de tiempo y luego que cosa hermanos se desvanece no consideramos hermano que todo lo que viene hermanos es incierto hay veces que gastamos el dinero hermanos a manos llenas sin saber que el día de mañana te va a hacer falta te vas a quedar sin trabajo y quieres comprar y quieres hacer y quieres deshacer y la economía del día de un día al otro se va a ir para pique y luego perdemos todo y luego decimos señor porque a mi porque a mi porque no preguntaste cuando preguntaste hijo lo primero no tienen a Dios en sus planes lo segundo no consideran lo que es tan débil de la vida que todo es tan frágil todo es variable todo cambia en un instante versículo 15 dice en lugar del cual deberían de decir si el señor quisiera viviéramos haremos que cosa hermanos esto o aquello solamente si Dios quiere hermanos pero dice el versículo 16 pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es que cosa es mala no te viene eso hermano que no hacer la voluntad de Dios para tu vida es malo porque tú estás actuando con qué con soberbia cuando no cuando no consideras a Dios tú estás actuando como con soberbia y fíjate lo que dice el texto siguiente que siempre lo usamos para otras cosas pero mira aquí dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace lees que cosa que es lo bueno preguntarle a Dios que quieres que haga cuál es tu voluntad para mí dice el que quiere el que sabe hacer lo bueno y no lo hace lees que cosa hermanos lees pecado si lo está viendo y para poder hacer eso hermanos fíjense bien todo esto son señales de los últimos tiempos el señor dijo que en los últimos días iban a estar como en los días de Noé casándose y dándose en casamiento si se acuerdan o como en los días de Lo comprando vendiendo haciendo deshaciendo edificando si lo está viendo hermano es lo que está pasando la gente lo hace sin preguntarle a Dios son señales de los últimos tiempos vivimos un cristianismo lamentablemente egoísta y ese es otro tema pero ahorita nomás les voy a decir un poquito de eso si en los últimos tiempos es lo que está pasando y aquí dice la Biblia si quieres realmente experimentar lo que Dios tiene para tu vida tienes que hacer morir tu voluntad y que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida si lo estamos viendo hermano lavado es el nombre del Señor Jesucristo el salmista va en el salmo 143 versículo 10 dice enséñame hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guie a tierra de rectitud si lo está viendo hermano él le dice enséñame hacer que tu voluntad fíjese bien lo que dice enseguida enséñame hacer tu voluntad porque tú eres quien mi Dios él reconocía es que yo no sé Señor tú eres Dios yo no yo quiero hacer tu voluntad quiero hacerlo porque tú sabes todas las cosas tú sabes que es lo mejor para mí si estamos y luego dice tu buen espíritu me guie a tierra de rectitud que bonito que bonito hermano si que bonito alabado es el nombre del Señor Jesucristo yo me decirte que David hermano sabía sabía lo que era salirse de la voluntad de Dios muchas veces David hermano Dios tenía un plan para David y quiero que vayas ahí yo voy a voy a cortar porque se hace mi so tarde pensé que iba a alcanzar a darles todo el tema pero no bueno vamos a ir a Hechos capítulo 13 y versículo 36 alabado es el Rey amén Hechos capítulo 13 versículo 36 dice fíjese bien lo que habla hermanos porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según que hermanos según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción quiero que veas este texto dice porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según que la voluntad de Dios este texto está diciendo que David cumplió la voluntad de Dios para su vida para su generación para el tiempo en que él estuvo si no está viendo hermanos pero yo cuando me pongo a ver la Biblia hermanos me doy cuenta que David no cumplió la voluntad de Dios muchas veces David se equivocó muchas veces David nunca le preguntó al Señor que quieres que haga Señor esto o aquello no lo preguntó cuando vino Samuel oró por él como rey el Señor ya lo había ungido como rey de Israel él se empezó a subir la persecución de Saúl el rey Saúl y dice la Biblia que él empezó a correr de un lado para el otro y de repente sin preguntarle a Dios él decidió irse con los enemigos con los filisteos y por poco pierde la vida porque cuando lo ven ahí dicen que no es este David el que mató a Goliat del que cantaban aquellas mujeres y decían David Daúl mató a mil y había sus diez mil y dice que lo empezaron a ver y él empezó a decirlo así como al loquito a babiar y a escribir en la pared dijo este está loco de que se preocupan ustedes pero por poco lo matan porque se fue a la tierra de sus enemigos cierto y de repente ok ya David se estaba viviendo ahí en la tierra de sus enemigos para que para que el rey Saúl no lo persiga pero esto que hizo él no se lo preguntó a Dios es decir no era la voluntad de Dios como muchos de nosotros hacemos y dice la Biblia entonces que un día el pueblo de los filisteos fueron a pelear contra Israel juntaron su ejército y sus príncipes y entre los príncipes de los filisteos que iban a pelear contra el rey Saúl y el pueblo de Israel dice la Biblia que también llegó David con los enemigos si se acuerdan hermanos que llegó David con sus enemigos y se enlista con el rey de los filisteos y dice aquí estoy mis 600 hombres y él para pelear contra el pueblo de Dios pero dice la Biblia que los príncipes de los filisteos cuando lo vieron dijeron ok este que no es David el que no pues si dijo el rey pues no yo no hubiera pelear con él que tal si en la pelea dice él se voltea en contra de nosotros y que mejor manera de congraciarse con su rey dándonos a nosotros dice no 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 mándalo de regreso a su casa entonces el rey va y habla con David y le dice a David no te quieran en la guerra aquí así que vete para tu casa y ahí va David para su casa dice la Biblia que viajó tres días de camino y cuando llegó a Siglal que era la ciudad que le habían dado para que él viviera con su gente dice que le encontró ahomeando se habían llevado los amonitas se habían llevado a sus familias se habían quemado todo y se habían llevado todo lo que David tenía y todos los que vivían ahí se lo habían llevado todo y dice que los 600 hombres juntamente con David empezaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas ¿sabe qué es eso? ya no tenían más lágrimas y de repente los 600 dicen dice la Biblia que se llenaron de amargura y empezaron a hablar de quererle pegar a David matarlo así hay gente ¿verdad? ¿era la culpa de David? no todos andaban allá pero hay veces que nosotros no queremos buscar soluciones sino a ver quien no la paga sus mismos compañeros lo querían matar hermano y dice la Biblia que entonces David se fortaleció en el Señor bendito es el nombre del Señor es decir ¿qué hizo David? David se fortaleció en el Señor porque David se puso delante del Señor y empezó a pensar en las promesas de Dios sabe que las promesas de Dios trae fortaleza yo las tengo marcadas en mi Biblia lo que Dios me ha hablado en mi vida y cada que quiero debilitarme un poquito las voy a ver y ¡ah! todavía no se cumple eso y se va a cumplir porque el Señor lo dijo si me explico hermano David podía decaer y poner me van a matar 600 contra yo solo no dice que se fortaleció en el Señor ¿por qué? porque el Señor dijo tú vas a ser Rey de Israel ¿era David Rey de Israel todavía? no entonces esto quiere decir que no me matan aunque quieran no me matan si lo está viendo hermano porque todavía no se cumple la promesa y se fortaleció en el Señor por las promesas que Dios había hecho en su vida y dice entonces David después de que había cometido muchos errores David entonces dice llamar al sacerdote y traigan el efot el sacerdote venía con un pectoral aquí eran 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel y entre el pectoral y el chaleco que él traía había una bolsita que traía el orimio y el tumín eran dos piedrecitas que esas piedrecitas ellos le consultaban a Dios y Dios les decía si sí o si no iban a la guerra en un aspecto le decía David Señor voy a ir bueno vamos a leerlo para que vean lavado es el nombre del Señor Jesús amén ahí en Samuel hermanos lavado es el rey primera Samuel capítulo 30 que bueno es el Señor amén primero de Samuel capítulo 30 versículo 7 dice y dijo David al sacerdote aviatar hijo de ahimelec yo te ruego que me acerques el efot y aviatar acercó el efot a David y David consultó a Dios diciendo perseguiré a estos meroradores y los pondré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos y partió pues David él y los seiscientos hombres con él que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos entonces ahí David le consultó se fijó hermanos habló con el sacerdote le dijo y consultó a Dios ahora David ya no está haciendo su voluntad aprendió la lección David dijo no, no, no no más no más mis voluntad siempre me meten problemas dijo ahora de aquí en adelante no importan las circunstancias por las cuales estoy pasando yo voy a hacerle caso a lo que Dios dice y le preguntó a quien a Dios si lo está viendo muchas veces nosotros nos vemos por las circunstancias por lo que la gente dice hermano no tal vez David podía ir corriendo tras de ellos tras sus hijos tras sus esposas ellos están sufriendo vamos y rescatemoslos pero no él se detuvo dijo no, no, no ya no voy a hacer más yo lo que yo quiero sino lo que Dios quiere y le consultó al Señor y sabe que que él recuperó todo y mucho más de lo que le habían quitado cuando tú consultas a Dios Dios te va a dar todo lo que tú has perdido y mucho más bendito es el nombre del Señor Jesús si lo está viendo hermano ahora déjame decirte algo aquí en Hechos capítulo 13 si no has subrayado nada en la Biblia desde que hemos empezado a predicar hasta ahorita esto si grábatelo quiero que notes que en el versículo 36 dice porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según que hermanos según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres quiero que veas algo David cumplió la voluntad de Dios todo el tiempo no ¿verdad que no? muchas veces salió pero ¿y por qué aquí está diciendo que David cumplió la voluntad de Dios? y eso es lo que me da gusto de Dios del Dios que nosotros servimos que cuando tú te sales del plan de Dios ¿te has visto el GPS va cuando te sales? ¿qué es lo que hace el GPS? cuando tú te sales de la ruta que él te está marcando él te vuelve a hacer otra ruta diferente que la era a principios ¿te acuerdas? es decir que él vuelve a hacer otra ruta pero vas a tener el mismo fin ¿sí? así lo hace el Señor con nosotros a veces estamos super perdidos hermano porque no le hemos hecho caso a Dios y hemos hecho lo que nosotros queremos lo que se nos antoja y estamos tan perdidos en la ruta que el Señor nos dio pero el Señor todo el tiempo nos está llamando regresate haz un U-turn que quiere decir arrepiéntete bueno la palabra arrepentirse es un U-turn cierto o no es cierto eso es la palabra arrepentirse hacer una vuelta en U ibas caminando para allá y ahora te das una vuelta para acá estabas haciendo lo malo y dejas hacer lo malo y empiezas a hacer lo bueno eso quiere decir arrepentirse ah pues el GPS te dice darte una vuelta en U y el Señor te está diciendo lo mismo si si estamos David sabía eso hermanos y déjame decirte algo que cuando David vio eso hermanos dice la Biblia que el Señor dijo que él cumplió toda su voluntad va digo wow porque dice el Señor eso que él hizo su voluntad cuando mató a un hombre adultero hizo muchas cosas mal David pero sabes que hizo David hermano mira lo que dice el Salmo 51 Salmo 51 dice el sacrificio versículo 17 el sacrificio del Señor son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado que dice hermanos no despreciarás tú oh Dios wow David sabía que cuando él se arrepentía el Señor le perdonaba cuando lo hacía de todo su corazón si lo está viendo hermano y fíjense lo que dice en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 dice si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado dice yo iré y buscaré y buscaré mi rostro perdón y se convirtieron de sus malos caminos es decir hagan una vuelta en un regreso de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré que cosa hermanos sus pecados y sanaré su tierra y déjame decirte algo eso es lo grandioso hermanos que cuando Dios te perdona tus pecados porque tú hiciste una vuelta no y quieres volver a la ruta que Dios te trazó él te perdona y cuando Dios te perdona él ya no se acuerda en el antiguo testamento tú puedes ver todos los errores que cometió David pero en el nuevo testamento tú no encuentras nada ¿sabes por qué? porque Dios ya no se acuerda si lo está entendiendo hermano a mí se me hace que como que se quedaron así como que ¿qué pasó? o sea todos tus errores cuando tú te arrepientes y le pides a Dios perdón y el Señor te perdona quedaron olvidados él ya no se acuerda si le hablan de esos errores él dice ¿qué? ¿qué pasó con eso? no pero que David mató a Urias Eteo ¿cómo? ¿cómo él hizo mi voluntad? ¿si lo está entendiendo hermano? no vas a tener de nada que avergonzarte mucha gente piensa oh me va a dar pena porque he hecho muchas cosas malas si el Señor ya te perdonó él ya no se acuerda de eso él ya no se acuerda entiéndelo él quiere que vuelvas al camino nuevamente y que retomes el sendero que Dios quiere para tu vida que glorioso es nuestro Dios y él quiere volverte a ser no importa que tú tengas extraviado él quiere que vuelvas a su camino para darte el fin que tú y yo estamos esperando que es un día poder verle cara a cara un día contemplar su hermosura poder estar con él para siempre bendito es el nombre del Señor pero tenemos que volver volver al camino hacer su voluntad y no la nuestra si lo está viendo hermano que glorioso ya no te vas a poder sentir avergonzado es que Señor hermano yo he cometido muchos errores me he apartado muchas veces del Señor y ya le pediste perdón te humillaste delante de Él cambiaste tu forma de caminar ya el Señor ya te perdonó él ya no se acuerda ya olvídate tú también y en lugar de estar perdiendo el tiempo y tratando de decirme que vergüenza no tienes vergüenza no tengas vergüenza el Señor ya lo perdonó si lo está viendo hermano que cuando el Señor perdona nuestros pecados Él se olvida de ellos se olvida y como está distante el cielo lo que es el oriente del occidente así así se alejaron nuestras iniquidades porque dice del oriente hasta el occidente porque no dijo del norte a sur ¿sabe por qué? porque el norte siempre hay norte y el sur siempre hay sur ¿cierto? pero el oeste y al oeste si usted le da al oeste usted sigue al oeste al oeste al oeste al oeste nunca se acaba ¿sí? pero si usted le da para el norte ahí llegó al norte si le da para el sur ahí llega al sur fíjese que sabios Dios Él dijo así como está distante el oeste el este del oeste así así el Señor ha alejado Él se ha olvidado de ellas y nunca más me acordaré de ellas así dice y nosotros lo vemos en la palabra cuando el Señor empieza a dar testimonio de David como un hombre que hizo la voluntad de Dios toda la voluntad de Dios que Dios tenía dispuesta para él para su generación ¿si lo está viendo? ¿cuántos creen que Dios puede hacer algo especial en su vida? déjame decirte que si Dios está Él está aquí Él tiene poder para que no importa que tú te hagas desviado y hayas hecho de tu vida un desastre ¿si conocen eso que quiere decir desastre? hayas hecho con tu vida un solo desastre que tú digas wow esto no tiene ni pies ni cabeza me desvíe tanto solo ven a los pies de Jesús hermano y dile Señor aquí traigo lo que tengo ve todo lo que hice enséñame a hacer tu voluntad solo humíllate delante de Él solo pídele perdón a Dios y de aquí en adelante hermanos hazle caso a la ruta que Él te trazó Dios quiere lo mejor para ti lo mejor para ti y si quieres experimentar esa voluntad que es buena que es agradable y que es perfecta tienes que sacrificar tu propia voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios amén y te invito hermano que pases al frente y le digas al Señor Señor yo quiero que tú hagas que me enseñes a hacer tu voluntad Señor alabado es el nombre de Jesús aleluya y que ese canto va en totalidad a ti rendirte delante de Dios bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que ese canto Gracias.